Música En la madrugada del 30 de septiembre se hizo realidad una importante gestión que realizara la Oficina de Asuntos Indígenas en conjunto con la Oficina de Turismo, ambas dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y en alianza con Camañas Mataderi. Todo esto en el marco del proyecto piloto que entrega becas de intercambio cultural por excelencia académica a cinco estudiantes mapuches de nuestra comuna, los que lo llevarían en esta ocasión directamente a la isla de Ramanui. Hoy día estamos rescatando las cinco mejores notas de nuestros becados indígenas, todos pertenecientes al pueblo mapuche y esto genera un impacto personal para ellos, para su familia, que sin duda nosotros queremos rescatar en el alma de nuestra oficina y así poder trabajar y potenciar perfectamente para los próximos años. Es así como el concejal y exalcalde de la comuna Don Germán Silva Sangüesa viajó a la isla de Ramanui liderando la comitiva, en donde los estudiantes becados se empaparán y aprenderán mucho más de otro pueblo indígena durante los cinco días que estarán en ese paralicido con lugar. Una delegación que ha tenido en cuanto a las becas un gran puntaje nacional, que son bastante inteligentes todos los que van y yo creo que va a ser un viaje muy provechoso para ellos y también en Pascua se sabe todo, que son de Maifú. Nosotros habíamos hecho antes, habíamos arrendado dos aviones lán, pero para adultos mayores. Esta es la primera vez que se hace con la etnia. Actualizar en el periodo alcaldicio de Don Germán Silva, específicamente el año 1998, se comienzan a realizar convenios colaborativos con la isla de Ramanui, en un intercambio de profesionales y múltiples visitas de adultos mayores. Desde ese tiempo a la fecha se ha tenido una relación muy estrecha con los habitantes de la isla. De esta forma es como los jóvenes que son parte de esta comitiva no ocultaron sus ansias de poder llegar pronto y conocer la mágica isla de Ramanui. Mi nombre es Evelyn López Huentén, pertenezco a Descendencia Mapuche. Lo que significa para mí este viaje es algo inimaginable, algo que nunca había pensado y sobre todo que venga del municipio como un regalo por excelencia académica. Para mí es todo un logro. Compartir con otra cultura como es Isla de Pascua, para mí es algo súper bueno en el sentido de cultura, de aprendizaje. Es así como este proyecto piloto, distintivo de esta gestión municipal, liderada por el alcalde Cristian Vitori, deja la posibilidad para que privados se sumen a esta causa y por ende estudiantes de nuestra comuna se interesen aún más por conocer y aprender de los distintos pueblos indígenas de nuestro país.